Seguimos en Estados Unidos, específicamente en California, donde el fuerte incendio forestal que se propaga velozmente ya ha destruido más de 130 viviendas. Recordemos que ayer provocó órdenes de evacuación para miles de habitantes al sur de la entidad. Vamos a ver esas imágenes, ya que cientos de bomberos batallan y luchan contra las llamas que se iniciaron la mañana del miércoles en el condado de Ventura, al norte de Los Ángeles, y que amenazan una amplia zona en donde residen unas 30 mil personas. Ayer en la tarde, las autoridades informaron que el fuego solo estaba controlado en 5%. El gobernador de California, Gavin Newsom, visitó este jueves las comunidades afectadas y declaró el estado de emergencia en las zonas más castigadas de Ventura.